La semana pasada escuchamos a Elizabeth Gutiérrez defender a capa y espada la privacidad de sus conflictos con William Levy, quien es el padre de sus hijos y su pareja por 20 años. Pero a muchos nos tomó por sorpresa la declaración del actor cubano al decir que él sí cree en el matrimonio, pero que aún no está listo para casarse. Lucho Borrego le hizo la misma pregunta a Elizabeth Gutiérrez en esta segunda parte de su entrevista. Hace unas semanas en una entrevista en España, William Levy aseguró que a pesar de creer en el matrimonio, no se ha casado con Elizabeth Gutiérrez porque según sus propias palabras, hay que estar listo en todos los sentidos para dar ese paso. Y aunque aún no sabemos si la separación anunciada en febrero es definitiva, le preguntamos a la madre de sus hijos si a ella le hubiera gustado pasar por el altar luego de convivir con Levy por casi 20 años. ¿Nunca, pero nunca quisiste de verdad pasar por una iglesia? Claro, claro que quieres y pero... ¿Y todavía te queda como con el gusto? ¿Tus hijos no te lo dicen? ¿No te dicen mamá? Mi hija en algún momento sí me dijo, sí me dijo, pero creo que ya, o sea, ya será aquí. Pero eso es un ejemplo también para ella. ¿A ti te gustaría que tu hija viviera con su novio primero? Bueno, entonces, sí, mis padres, o sea, estaban súper... Atacados. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, y William, si le dice, si le dice, si le dice, si le dice Kaylee, le dice mami, papi, me voy a vivir con mi novio. Bueno, vamos a ver qué, pregúntale a él. Tienes una familia feliz, una familia bonita. Pero no es perfecta. Pero al escribir esto, ¿qué estabas pensando? Lo fácil que es ser feliz y lo difícil que es entenderlo. Porque a veces lo tienes todo y te enfocas en cosas pequeñas, insignificantes, que creas un problema de nada. Ahora, cuando escribes esas frases motivacionales, ¿las haces, se las diriges a alguien en particular? ¿Te las diriges a ti misma? Quizás, quizás no. Mira, cuando dijiste, escojo ser feliz. ¿Eres feliz? Soy feliz. Soy feliz en cada etapa de mi vida, porque tienes que llegar a un punto de tu vida en que comprendes de que todo pasa por algo, no tienes control de todo. Cualquier situación que estés viviendo, o aprendes, o creces, o sea, no es que en ese momento sea el mejor momento de tu vida, pero tú sabes que vas a salir de eso, y tú sabes que vas a salir más fuerte. Siempre va a ser para algo mejor. Yo sí puedo constatar lo que he hablado con el padre de tus niños de ti, lo que significas tú para él, lo que significa la familia para él. Te noté muy sensible porque sé que hay un tejo de nostalgia. Sí, o sea, hablar de mis hijos siempre es un tema muy sensible y quiero ser todo para ellos. Yo quiero que tú me hables de Christopher Alexander. Él es un deportista natural y tuvo un accidente en un carrito de golf donde quedó gravemente herido y donde tú prácticamente muchas noches sin dormir, el papá también. ¿Cómo fue ese momento y lo que hizo, digamos, en términos familiares, una situación de drama como esta en la unión? Y de pronto, ¿por qué no? En las discusiones de los porqués y los reclamos. No, nunca hubo, no, jamás. Jamás, jamás, jamás hubo discusiones, ni reclamos, ni nada. Era agarrémonos de la mano y salgamos de esto juntos. O sea, nunca, nunca fue un tema de discusión, ni de culpabilidad, ni nada de eso, mucho menos. O sea, era 100% nuestra vida era él. ¿Te hizo perderlo? No perderlo, pero sí, gracias a Dios que tiene, que está, que está sano y fuerte. Y los cuatro, de verdad que fue un sacrificio muy fuerte que William no quería dejar en ese momento. Apenas había pasado, creo que hacía un mes y él tuvo que ir a Colombia, entonces fue muy fuerte también para él tener que irse y dejar, o sea, a Christopher y a mí al cargo de él, porque literal yo lo tenía que cargar, bueno, William, lo tenía que cargar al carro y después me tocó a mí, porque no podía pararse él en sus piernas, de verdad. ¿El matrimonio garantía de qué? Para mí, ni el matrimonio, ni la unión libre, ni la soltería te garantizan nada. El matrimonio es una palabra que dos personas le dan sentido, deciden darle sentido cuando crean juntos y en el momento en el que dejan de crear y el momento en el que dejan de mirar hacia la misma meta en común, entonces existen infidelidades u otras decisiones que hacen acabar con todo. Yo, si a mí me preguntas, creo en el matrimonio, pero en el real, en el que tuvieron mis abuelos y en el que tienen mis padres, en ese matrimonio sí creo yo. ¿Y cuál es? O sea, no lo digas. El matrimonio que a pesar de los conflictos, que a pesar de las adversidades, decides estar juntos. Que tienen un compromiso fijo. Y cuando digo que una misma meta en común, tienen que querer lo mismo los dos, si uno ya no se quiere casar, ya no es una misma meta en común. Eso que tú dices es muy cierto, de verdad, porque, bueno, yo también creo en el matrimonio de mis papás, que llevan más de 40 años de casados, en el de mis abuelos, que duraron más de 50 y pico, pero también siento como que a lo mejor ahorita, y a lo mejor también me incluyo, o sea, yo también soy divorciada, siento como que el compromiso que ellos eligieron tener antes, era de verdad, ante la adversidad, ante la enfermedad, ante la pobreza, ante la riqueza, ante todo lo que pasara, infidelidades, lo que fuera. Mira yo, sabrá Dios que habrán vivido ellos como pareja, que tampoco te cuentan por qué eres la hija. Lo que pasa es que ahora, hoy en día, el matrimonio de alguna manera se ha convertido en un negocio, ¿no? Bueno, te queda la mitad, el negocio de la mitad, o sea, garantía de que apellido para tus hijos y te queda la mitad. El matrimonio o el casamiento es una institución, es la base de la sociedad, la sociedad es la que crea las comunidades y los estados y la nación entera o el país. El casamiento y el matrimonio tiene que respetarse, está bien, queremos relaciones libres para hacer lo que nos dé la gana, este señor tiene 20 años casado y no está listo para casarse, hello, ella lo maneja, no he terminado papá, ella lo maneja bastante bien, ella sabe quién es su marido, ella sabe quién es el papá de sus hijos, eso es problema de ellos. Ahora bien, no podemos erradicar de la historia de la humanidad el matrimonio como tal y el casamiento, porque el día que eso deje de existir, la sociedad se va a destruir, la sociedad se va a desboronar y con ello la educación de nuestros hijos, el crecimiento y el desarrollo de la sociedad como tal. Suena muy rico vivir en libertinaje, vivo hoy 5 años con uno, mañana no me sirvió o es mala cama y lo canto con uno de 10, pero qué, el matrimonio tiene que estar ahí. Pero la familia hoy en día puede ser de pronto dos hombres, es decir, yo creo que estás hablando de la sociedad de pronto cristiana. Estoy hablando del casamiento como tal, el matrimonio, puede ser dos chivos, dos burros, dos vacas, dos hombres. Yo creo que el matrimonio es una palabra que viene de la iglesia, que es algo que nos han tratado de imponer, de atar. Yo creo en esa familia que sí que ha creado William Levy con Elizabeth, que es un proyecto de futuro, es una familia de verdad que han sabido criar a sus hijos independientemente de un papel y de algo que nos ha tratado de imponer la religión. ¿Cuál es tu problema con el matrimonio bíblico como tal, en el casamiento bíblico como tal? ¿Te hinca, te arde, te molesta? No, no me molesta, creo que yo respeto lo que cada uno quiera hacer. Yo te digo que yo no creo en ese matrimonio que tratan de imponernos desde hace muchos años esas familias millonarias. ¿Quién trata de imponerte? ¿Quién lo trata de imponer? Bueno, lo trata de imponer la religión, como te he dicho, la sociedad cristiana, la religión, la iglesia. La palabra matrimonio es una palabra cristiana y ya está, y hablaba de un matrimonio entre un hombre y entre una mujer y que comenzó realmente como un negocio y esa es una realidad y hoy estamos en otra época. Es mi opinión, pero respeto que cada uno se quiera casar o que quiera hacer lo que quiera. Bueno, señores, tenemos que terminar, lo único que les quiero decir, el que se quiera casar, que se case, el que no se quiera casar, que no se case, lo más importante es que la gente se ame, eso es lo más importante. Camila, aquí nos trajo el barco, Horacio, mañana tenemos un show especialmente dedicado para ti. Gracias. Hasta mañana, lo dejamos con Enamorándonos. ¡Venga, música maestra! ¡Venga, música maestra!